La planta del dinero, Plactractuns verticillatus, coloquialmente llamada planta del dinero, es una especie de la familia Lamiaceas, originaria del sudeste de África, se ha extendido por ambos hemisferios en zonas de clima cálido, se cultiva habitualmente como planta de interior. Puede que varios tengan en sus casas esta planta que realmente se llama Plactractuns australis, no necesita de muchos cuidados, poca agua y semisombra, de esta forma es una planta muy fácil de mantener en casa, se puede ubicar sobre la mesa o también colgarla como con los helechos. ¿Cuántas veces hay que regar la planta del dinero? La planta del dinero, más o menos suele tener un riego cada dos o tres días en verano y en torno a una vez por semana en invierno. Esta planta no requiere grandes riegos, pues sus hojas carnosas almacenan el agua que necesita para desarrollarse con una vez por semana, durante el verano será más que suficiente y en invierno bastará con echarle agua cada 15 días aproximadamente. El significado de la flor del dinero está relacionada con el éxito, riqueza, fortuna y prosperidad de quien la posee, sin embargo, para que esto se lleve a efecto, en la semisombra de la planta se debe incluir una moneda en la tierra del jarrón, que lo dirá un hermoso de lino por diger measures. Estoy самой bueno y formando la planta de la piedra. Bueno, estoy preparado de la tierra que necesita, arreglar de las maneras que executan en las maneras que al experienced Gracias.